Muy buenas tardes a todos, amigos periodistas. Tenemos hoy el gusto de estar nuevamente con ustedes, como cada mes, con mis compañeros y amigos de AMDA, Guillermo Rosales, de AMIA, Fausto Cuevas, y un servidor de INA, Oscar Albín. Vamos a hacer un resumen de todos los datos, cifras y preocupaciones que traemos en la industria automotriz, en los diferentes sectores o en las diferentes economías, y posterior a eso, como cada mes, tendremos un espacio para preguntas y respuestas, e iniciaremos en esta ocasión con INA, que está fungiendo como anfitrión, el día de hoy, y posteriormente, Fausto Cuevas, de AMIA, nos estará entregando información relativa a la producción de automóviles y a la exportación como cada mes, y finalmente cerraremos con la información de Guillermo Rosales en respecto al mercado interno automotriz. Entonces, iniciamos conmigo, Michelle o Julio, si me pueden ayudar con la presentación, y como cada mes, estaremos abriendo la cámara para los que estemos hablando, y al final estaremos los tres en cámara. Entonces, iniciamos con Industria Nacional de Autopartes, y les comento que en este gráfico lo que les continuamente estamos indicando es la producción mes con mes dolarizada de autopartes. Entonces, podemos ver que enero, febrero, marzo, pues el mes, en el año 2021, pues viene siendo, digamos que acumulado inferior a lo que fue 2019, principalmente, y 2020, pues también. Esto es debido, como ya lo saben, a las cierres parciales de algunos modelos de fabricación por decisión de cada marca, por la falta de algunos componentes como semiconductores, que ya lo hablamos en semanas anteriores, y ahora también se nos presentó el problema de algunas resinas plásticas, que si quieren, en las preguntas y respuestas podemos comentar un poco más. Pero consideramos que en el segundo semestre las cosas se van a mejorar y ya estaremos con un abastecimiento del 100% de semiconductores y recuperando inventarios de los automóviles, y estaremos, pues prácticamente en la misma condición con la que cerramos el 2019. Adelante. Esta es la producción automotriz, perdón, de autopartes en Norteamérica, en donde vemos que también otros países como es Estados Unidos estará regresando también a su producción equivalente a la del 2019, igual Canadá, igual nosotros. Entonces, consideramos que el año 2021 en los tres países será ligeramente inferior al 2019, pero nada verdaderamente importante de qué preocuparse. Adelante. Aquí estamos incorporando algunos datos de algunos estados en cuanto a la producción de autopartes. Coahuila es el número uno. Recuerden que estos datos son provenientes de Inegi. Y en estos datos, la producción de motores y de transmisiones, aunque sean realizados por algunas marcas de equipo original, pues en realidad un motor y una transmisión no deja de ser un autoparte, aunque lo fabrique alguna marca en particular. Y eso le da una muy fuerte presencia a Coahuila, que tiene mucha producción de motores, pero también de autopartes. Hay que ser justo, no hay reclamo en eso. Y posteriormente está Chihuahua, Guanajuato, está ya posicionado como el tercer estado de producción automotriz, bien desbancando a Nuevo León, que no tiene realmente fábricas de motores en Nuevo León, pero ahí sí, si le quitáramos a Guanajuato, Chihuahua y Coahuila todos sus motores y transmisiones, a lo mejor Nuevo León tendría un lugar preponderante en lo que es autopartes sin esos componentes. Luego, los siguientes estados, lo que nos da que la frontera norte sigue siendo nuestro principal situación geopolítica importante para la manufactura de autopartes, porque ya recordemos que el 80% de lo que producimos termina en una fábrica de autos nuevos en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el Bajío, pues ya está ocupando el segundo lugar de localización de fábricas de autopartes con un 31%. Adelante. ¿Cómo está el pronóstico de venta para los siguientes 12 meses? En febrero se lanza el último pronóstico de ventas para los siguientes 12 meses y se pronostican 15.8%. Como ven, nuestra condición confortable es estar arriba de los 16. Esto es ventas, ventas en Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos está por encima de los 16, es cuando la producción automotriz también está arriba de los 16. Entonces, ahorita la condición está bajando a 15.8%, pero esperemos que en los siguientes meses se recupere esa condición y regresemos arriba de los 16. Adelante. El empleo en México en la industria de autopartes seguimos bastante estables con los 866.000 empleos directos en autopartes y por encima de la industria alimentaria. Entonces, esto nos posiciona como el sector más importante en generación de empleo en México. Adelante. El empleo comparado México con Norteamérica y en qué condición estamos, pues también vemos que el empleo en la región de Norteamérica en México es la más importante, es 57%. Aunque vimos que la producción de autopartes en Estados Unidos es mayor, el empleo es menor que México. Y esto es porque la mayoría de los productos que se fabrican en México, pues son intensivos en mano de obra. No quiero decir que sean todos, pero sí diría que todos los productos de autopartes que son intensivos en mano de obra, pues se fabrican en México y principalmente en la frontera de México. Entonces, también en la zona de Norteamérica ocupamos más de la mitad en el empleo de autopartes. La inversión extranjera directa, por ahí salieron varias notificaciones, notas periodísticas de ustedes que nos hacen favor de replicar algunas informaciones. En el sector de autopartes en el año 2020, pues tuvo una caída importante. Realmente fue dado a que, pues no ha habido mayor inversión en el área de automóviles y tractocamiones, como lo sucedió en los últimos cinco años. Sin embargo, pues sigue habiendo cierto incremento de capacidad y siguen llegando algunas empresas, sobre todo asiáticas, a México. Pero no con la velocidad que estábamos acostumbrados. Además, el año 2020, pues estábamos en medio de una incertidumbre de manufactura muy importante. Ahora, también he de reconocer que Estados Unidos, el sur de Estados Unidos principalmente, pues se ha convertido en nuestro principal competidor en atracción de inversión extranjera. Estados Unidos, ya lo vimos con el paquete económico que el presidente Biden está enviando y con los incentivos fiscales que está proponiendo, les sean aprobados, pues está incentivando en forma importante la creación de empleo. Y, a diferencia de México, que realmente no hemos logrado convencer a nuestro gobierno federal de la necesidad de poner algunos incentivos fiscales a la generación de empleo en nuestro país, por lo cual esto nos convierte a Estados Unidos, nuestro principal socio, como un competidor en atracción de inversión extranjera. Adelante. Bueno, la afectación en semiconductores, que fue un tema que se ha hablado mucho en los últimos meses, la fabricación de unidades en todo el mundo está pronosticado de que sea 84 millones de vehículos. ¿Cuál será la pérdida que está pronosticada en todo el mundo por la falta de semiconductores? Es de un millón y medio de vehículos. Y esto es el 1.8%. Específicamente en Norteamérica, donde el volumen de manufactura está cercano a los 16 millones, nuestra afectación será de 380 mil vehículos, que es un 2.4. Ahora, en Norteamérica se fabrican diferentes modelos de automóviles. Hay fábricas que manufacturan dos o tres modelos. En total se manufacturan 170 modelos y según las marcas que vayan decidiendo qué tipo de modelo es el que le reduce producción, pues hasta ahorita sabemos que entre lo que ya sucedió y lo que está por suceder, habrá 65 modelos que estarán afectados. Entonces, prácticamente a la mitad de las fábricas les estará afectando de una u otra manera la reducción de volumen por la reducción de abasto de semiconductores. Adelante. Con esto termino y dejaré para preguntas y respuestas hablar un poco de la dificultad que estamos teniendo para el tema de resinas plásticas y entender qué está pasando con los semiconductores y también de la posibilidad de algunas fábricas alternativas o alternas a las fábricas enormes que hay en Asia y que cada región del mundo está habiendo por situar fábricas nuevas en Europa o en Norteamérica para no depender 100% de una sola región. Pues bien, con esto termino mi participación y dejo a Fausto de AMIA continuar con lo que a él le corresponda. Bienvenido, Fausto. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todas y todos nuestros amigos de los medios, de la prensa. Y pues iniciamos con la presentación de los resultados de producción y exportación del mes de marzo. Como podemos observar, la producción durante el mes de marzo creció un 12.5%, en tanto que la exportación pues tuvo una caída del 13.2%. Lo que se refiere a los mismos procesos del periodo de enero-marzo del año en curso, la producción ha caído en este primer trimestre un 12%, en tanto que la exportación pues registra una caída del 14.1%. El renglón de ventas internas, bueno, ya se dieron a conocer al inicio de la semana estos datos de un crecimiento del 9.1% en la venta y en el acumulado una caída del 12.7%. Datos que tratará con mayor detalle nuestro amigo Guillermo Rosales. Adelante, por favor. Bien, las cifras de producción que tuvimos para el mes de marzo pues reflejan que hubo una fabricación de 303.545 unidades. Esto es el 12.5% por arriba de lo que se produjo el mismo mes del año pasado. En tanto que para el periodo acumulado, enero-marzo de este año, se produjeron 821.124 unidades. Esto es un 12% menos que el año pasado, lo cual refleja una disminución de 112.443 unidades que hemos dejado de producir en este año con respecto al año pasado. La siguiente, por favor. Bien, perdón. Si regresamos, nada más comentar que de esta producción, pues el 84.5% se destinó a la exportación. Adelante, por favor. Como podemos observar, la producción por segmento pues refleja, respecto del mes anterior, el mes de febrero de este año, en todos los casos tenemos una tendencia creciente, es decir, los volúmenes de producción han sido superiores a los de los meses previos, pero sin que estemos todavía pudiendo hablar de cifras similares a las pre-contingencia sanitaria. Destaca el despegue de los vehículos utilitarios, el segmento de vehículos utilitarios durante este mes de marzo y lo que podemos señalar es que en el periodo de enero-marzo la producción ha sido del 73.6% de camiones ligeros y del 26.4% de automóviles que a su vez se descomponen en cada uno de los segmentos en 44.2% de vehículos utilitarios, 29.4% pick-ups y como lo señalábamos, pues el 26% son automóviles. 19.2% del segmento de compactos y solo el 4.9% del segmento de subcompactos. Siguiente, por favor. Estos niveles de producción durante el mes de marzo nos llevaron a tener una capacidad instalada, ocupada de cerca del 85%, que se compara favorablemente con lo que había estado sucediendo en inicios del año. Siguiente, por favor. Con respecto a las exportaciones, ya lo comentábamos, en el mes de marzo hubo una caída del 13.2% en el volumen de exportación. Enviamos al exterior 256.119 unidades. Esto es menor en 39.080 unidades a lo sucedido para el mismo mes del año pasado, cuando exportamos 295.199 unidades. En lo que va del año, la diferencia a la baja ha sido del 14.1%. Hemos exportado 693.639 unidades que, comparadas con las 807.582 del mismo periodo del año anterior, pues reflejan una disminución de 113.943 unidades menos en lo que va del año comparado con el año pasado. Siguiente, por favor. Con respecto a los principales destinos de nuestras exportaciones, bueno, pues Norteamérica sigue siendo nuestro principal destino, con el 85.3% del total. En un segundo lugar tenemos Europa con el 6.7% y en tercer lugar Latinoamérica con el 5.9%. A nivel de país, pues como ya es tradicional, nuestro principal destino es Estados Unidos, a donde hemos enviado este año 540.303 unidades. El segundo puesto lo tiene Canadá con 51.219 y en tercer lugar tenemos a Alemania con 32.341 unidades. Cabe señalar que pues en este caso Estados Unidos representa el 78%, Canadá el 7.4% y Alemania el 4.7% de nuestras exportaciones totales. Siguiente por favor. Por segmento tenemos que las exportaciones del mes igual que en el caso de la producción prácticamente en todos los segmentos ha habido tendencia positiva en el mes de marzo no obstante igual que señalábamos en el caso de la producción no hemos regresado a los volúmenes previos a la contingencia sanitaria sigue prevaleciendo la exportación de camiones ligeros si alguien tiene por ahí un micrófono abierto bien en el segmento el principal segmento exportación del trimestre ha sido el de vehículos utilitarios con el 47.9% del total pickups en segundo término con el 28.5% y pues el 23.5% es para los segmentos de automóviles 18.1% de las exportaciones son de automóviles compactos y el 3.2% de vehículos subcompactos respecto a nuestra posición en cuanto al mercado de nuestro principal destino de exportaciones que es Estados Unidos pues durante el mes de marzo las ventas de vehículos exportados a Estados Unidos tuvieron una caída del 14.1% fueron 193.456 unidades lo cual pues nos llevó a representar del total de estas ventas el 12.2% contrario a lo que venía sucediendo en meses anteriores donde hemos tenido una participación mensual de entre el 15 y el 16% para el periodo enero marzo el primer trimestre del año nuestra participación fueron de 540.303 unidades esto es el 14.6% del total considerando que en el trimestre se han vendido en Estados Unidos 3.869.872 unidades en este caso nuestra participación pues es del 14% cercano a a los históricos de entre 15 y 16% cabe destacar que en general durante el mes de marzo todos los países que exportamos a Estados Unidos tuvimos una mejor un mejor desempeño que los dos meses previos enero y febrero del año en curso pero sin embargo seguimos estando menos en nuestro caso por debajo de los de las cifras previas a la pandemia es importante destacar que los envíos de Corea del Sur durante el mes de marzo tuvieron un crecimiento del 121.3% es decir Corea que finalmente también como ya se ha comentado por ahí ocupa ahora el puesto que teníamos el año pasado como fabricante mundial de vehículos pues está regresando de manera acelerada a volúmenes de producción y exportación previos a la pandemia del COVID-19 siguiente por favor respecto a los resultados que da conocer el INEGI en balanza comercial para el mes de enero de este año pues lo que tenemos es que las exportaciones del mes de enero exportaciones automotrices sumaron 10.400 millones de dólares lo que representa el 31.8% del total de las exportaciones que cabe señalar fueron de 32.700 millones de dólares lo que hace al resultado el saldo en la balanza comercial automotriz del mes de enero registró un saldo positivo de 5.803 millones de dólares en tanto en tanto que el saldo de la balanza comercial nacional fue negativo en 2.481 millones de dólares esto evidentemente pues bueno es claro que seguimos teniendo un impacto positivo en las cifras de desempeño comercial de comercio internacional del país podemos observar que en el caso del sector manufacturero el saldo del mes de enero es negativo en 835 millones de dólares bien entiendo esta sería nuestra única última diapositiva no me queda sino agradecer su atención y pues quedamos atentos al espacio de preguntas y respuestas para atender cualquier duda que tengan ustedes muchas gracias Oscar gracias a ti Fausto como siempre importante información esto de las producción y venta de autos es siempre un tema pero me alegra de verdad que estemos incrementando la la el uso de la capacidad instalada que tenemos en México que es muy importante porque en base a eso es como se da la productividad de las empresas bien seguimos con el mercado interno no menos importante Guillermo Rosales como siempre muchas gracias por acompañarnos esta vez nosotros como anfitriones y te cedemos la palabra gracias muchas gracias Oscar muy buenos días a todos muchas gracias por atender nuestra invitación para seguir esta conferencia de prensa mensual y procedo a comentar con ustedes los resultados del mercado interno automotor al mes de marzo ya lo comentamos a través de un boletín de prensa el día de antier que ineki publicó la información global de las ventas de vehículos ligeros tuvo un incremento el mercado en el mes de marzo del 9.1% y con ello logramos la comercialización de 95.513 unidades hay un pequeño ajuste respecto del dato publicado el día de antier un ajuste derivado de la actualización de datos que realizó la marca Ford mínimo veintitantas unidades no afecta en nada los resultados la tendencia únicamente para la precisión la explicación en cuanto la comparación que pudieran hacer ustedes de este documento que hoy comparto respecto de el que se dio a conocer en cifras del ineki antier y con ello estas 95.513 unidades pues nos sorprendió gratamente las estimaciones que hicimos en AMDA para el mes de marzo rondaban las 83.600 unidades más o menos dentro del rango estimado por otros analistas del sector propias marcas automotrices instituciones gubernamentales que seguimos puntualmente al mercado automotor y con ello lo que estamos nosotros observando es que hay una respuesta favorable de los consumidores a la oferta lanzada en el mes por la gran mayoría de las marcas promociones interesantes para los clientes que los motivaron a concretar operaciones de compra de vehículos por otro lado y esto también lo comentan nuestros distribuidores asociados que lograron concretar todavía en el mes de marzo operaciones que se habían quedado rezagadas propuestas por los cierres de operación en los pisos de venta de las distribuidoras ubicadas en la ciudad de México en el estado de México en Puebla en Morelos recuerden ustedes que en los estados que he mencionado durante el mes de enero se decretó la suspensión de actividades ante el incremento de los contagios por COVID-19 lo que nos deja este mes de marzo es un incremento importante en el segmento de usos múltiples los vehículos tipo SUV minivans crossover que avanzan 23.8% respecto de marzo del año pasado igualmente resalto que hubo un comportamiento favorable del 7.5% de avance en el segmento de autos compactos y del 5.4% en el segmento de automóviles subcompactos hacía ya muchos meses que no veíamos estos resultados positivos sin embargo sin dejar de mencionar lo que ya cité de que vemos con una sorpresa muy buena este resultado también es necesario acotar que estamos ante el primer mes que compara con ya un ejercicio mensual afectado por covid diecinueve esto es tenemos una muy baja base de comparación marzo del dos mil veinte recordando que las ochenta y siete mil quinientas cuarenta y un unidades que se vendieron en marzo del año pasado reflejaron una caída del veinticinco por ciento en comparación con marzo del dos mil diecinueve justo la segunda quincena de marzo dos mil veinte se generalizó el aislamiento social en aquel momento sin que hubiese disposición oficial de cierre de actividades la sociedad se anticipó a estas medidas y eso tuvo ya consecuencias en los resultados referidos de marzo dos mil veinte con ello lo que también apunto es que para el mes de abril y el mes de mayo seguramente estaremos teniendo reportes con crecimiento arriba del cien por ciento en la comparativa de el mismo periodo del año pasado y ello podría en algún momento generar una distorsión en el análisis en cuanto a que el mercado automotor mexicano habrá entrado en una clara etapa de dejar atrás los efectos de la crisis de COVID diecinueve en nuestra opinión esto no es así lo dejo en evidencia cuando analizamos lo que está ocurriendo con los datos del primer trimestre las cifras acumuladas del primer trimestre nos dejan con una caída del doce punto siete por ciento y ello ya con los resultados que observamos en el primer trimestre que como lo comentamos aquí tanto en enero como en febrero pues no fueron resultados favorables incluso enero quedó muy por abajo de la de la expectativa de tal suerte que con este cierre de marzo hemos recuperado un poco de lo que se había perdido en enero y febrero todavía estamos por abajo de lo que había sido la expectativa de arranque del año dos mil veintiuno recuerden ustedes que en nuestra estimación para el año preveimos un mercado con un millón cincuenta y cinco mil novecientas unidades ya con el cierre del primer trimestre estamos haciendo un ajuste que nos llevará todavía por abajo de aquella expectativa inicial con la comparación del mes de marzo versus el mes inmediato anterior febrero hay un avance significativo de trece mil ciento noventa unidades y esperamos que de aquí hacia adelante podamos tener mejores resultados con los datos del cierre del primer trimestre y del tercer mes en lo individual estamos ubicándonos en cifras similares a las del dos mil entre el dos mil catorce y el dos mil quince todavía sin poder remontar como ya lo comenté los efectos de la pandemia covid diecinueve quiero llamar su atención en esta gráfica para que ustedes puedan observar justo lo que refería hace algunos minutos en cuanto a lo que esperamos que ocurra el próximo bimestre si observamos en el eje de las ordenadas el eje de las yes estamos graficando el crecimiento porcentual respecto del mismo mes del año pasado de tal suerte que para abril del dos mil veintiuno nuestra estimación apunta a un incremento cercano al ciento cuarenta por ciento en comparación con abril del dos mil veinte y aquí la explicación abril mayo ante el cierre de operaciones por covid diecinueve tuvimos una caída del sesenta y cuatro por ciento en las ventas de vehículos del bimestre abril mayo del año pasado por lo tanto esta bajísima base de comparación digo yo esta históricamente baja este venta de vehículos durante el bimestre abril mayo nos llevará a que por un simple efecto aritmético veamos incrementos significativos en los dos próximos meses sin embargo estará esto atenuándose en cuanto a lo que es crecimiento porcentual en los meses subsecuentes del año de tal suerte que ya en el conjunto anual estamos esperando un crecimiento ligeramente superior al diez por ciento en comparación con dos mil veinte estamos corriendo con un mercado de cifras anualizadas de novecientas once mil seiscientas sesenta y un unidades incluso por abajo de lo que fue el cierre del dos mil veinte esto es continúa la el efecto negativo de la pandemia aquí lo podemos ver de manera muy elocuente en la en la gráfica una caída libre que afortunadamente con el resultado de marzo parece haberse detenido aquí ustedes pueden ver en donde está apuntando el cursor el piquito que alcanza a levantarse y lo que nos lleva a prever que que haya detenido ya la caída libre y que iniciemos una lenta pero sostenida línea de recuperación en la venta de vehículos ligeros nuevos en su suma anualizada con lo que vemos que lleguemos al dos mil veinticuatro y remonta la buena las expectativas que den mejores resultados en la economía acaso dos mil veintitrés para tener resultados similares a los previos a la llegada de la pandemia de covid diecinueve no me detendré a comentar con detalle los diferentes indicadores macroeconómicos que soportan el resultado del mercado automotor únicamente referir que nos encontramos en la fase que ya hemos venido comentando este ciclo de bajo consumo de desconfianza empresarial de baja inversión de una disminución en el crédito y también una tal de targamiento una falta de impulso en la creación de empleo como ya lo había apuntado en los dos meses anteriores esto está teniendo como consecuencia que el crédito automotriz que es la principal palanca que mueve el mercado de vehículos nuevos en México se encuentre en una fase en la que está cayendo más el crédito autorizado que incluso las ventas de vehículos en el caso concreto de la cartera vencida parece ser como lo anticipé el mes pasado y esto refiriendo datos al mes de febrero que se ha alcanzado cierto nivel de estabilidad no veo que cuando menos en los meses inmediatamente subsecuentes podamos ver un disparo de la cartera vencida creo que se estará estabilizando en torno al 3.4% 3.38% el indicador para el mes de febrero un salto importante como lo apuntamos en el ejercicio anterior a partir del 1.7 que estábamos registrando todavía en septiembre y con ello una digamos que interrupción de la disminución de las tasas de interés que se explica por el incremento de los riesgos a los que se enfrentan las instituciones financieras por el deterioro del entorno por el deterioro de la capacidad de pago de los deudores y con ello una barrera que se pone por delante para una mayor velocidad de reactivación del mercado automotor ya lo apuntaba con datos a febrero el número de automóviles nuevos adquiridos mediante un financiamiento disminuyó en 25.4% estamos con 98.078 vehículos financiados de un total de 163.526 unidades vendidas en el primer bimestre y con ello una participación del índice de financiamiento del 60% del total del mercado automotor continúa muy sólida la postura de las financieras de marca en el ranking de colocación crediticia financiando el 76.87% de los automóviles adquiridos mediante crédito seguidos de la banca con el 21.68% y con un retroceso importante las empresas de autofinanciamiento con el 1.45% tenemos como cada mes los resultados de que proporciona el INEGI del índice nacional de precios al consumidor es decir la inflación esta mañana muy temprano se dio a conocer el dato para el mes de marzo por el INEGI y hay un preocupante si en mi opinión incremento en la inflación el índice general avanza hasta el 4.67% y con esto va disminuyendo la liquidez disponible entre los consumidores sobre todo los consumidores de ingresos medios bajos que al tener que destinar mayores recursos cada quincena para adquirir en el supermercado su despensa para sufragar los costos de los servicios a lo largo del mes cuando esto ocurre quedan menos recursos disponibles para hacer frente a la mensualidad en la contratación de un crédito para la adquisición de un vehículo es decir se genera una mayor dificultad para adquirir un vehículo en este segmento de consumidores y esto se complica aún más porque desde el lado de la oferta de vehículos también observamos un incremento importante a lo largo del año observen ustedes la en la gráfica que tenemos en pantalla la línea anaranjada que corresponde a la variación anual de los precios de los vehículos esto siempre conforme a los datos recabados por el INEGI y también haciendo mención a que son índices respecto del comportamiento promedio ponderado de la oferta disponible en el mercado mexicano si hay alguien que hace el muestreo de uno o de algunos modelos en particular podrá encontrar datos discrepantes del que aquí presentamos haciendo esta observación esto es conforme a la metodología del INEGI un promedio ponderado del comportamiento del mercado de la oferta en el mercado mexicano que nos ubica que en el mes de marzo del 2021 se ha tenido un incremento del 9.46% en comparación con marzo del año pasado con los efectos que ya he comentado mayores dificultades para los consumidores en la adquisición de un vehículo y con el complemento en términos negativos para una mayor velocidad de recuperación que el empleo el empleo que tiene características de formalidad en el que mayor facilidad hay para otorgar un financiamiento no logra revertir el efecto negativo de la crisis de COVID-19 vamos muy muy lentos en la curva de recuperaciones de empleo explicarles a ustedes que no se ha logrado actualizar la información referente a la importación de vehículos usados nos informa el SAT que están llevando a cabo actualizaciones en sus sistemas de registro y por lo tanto no han proporcionado información correspondiente a los meses de enero y de febrero como tendría dentro del calendario de proporcionar información referente a esta variable con lo cual dejamos en el reporte los datos ya conocidos por ustedes al mes de diciembre no hay movimientos significativos dentro de lo que ha sido la participación de las diferentes marcas en el mercado mexicano sigue a la cabeza Nissan seguido de General Motors en tercera posición Volkswagen en cuarto lugar Toyota Kia cada vez más firme en el quinto lugar Mazda refrendando lo que ya alcanzó este año en el sexto lugar y Fiat Chrysler automóviles con séptimo posición con un 4.9% en conjunto estas siete marcas agrupan el 73.4% del total de vehículos vendidos en el país quiero cerrar este esta parte de comentarios refiriendo que nuestra estimación para el mes de marzo quedó muy por abajo de lo que finalmente fue el cierre de ventas que ya referí nos dio una sorpresa agradable sorpresa y por lo tanto nuestra desviación fue del 12.4% muy amplia para el mes de abril y con la salvedad que ya había venido yo apuntando de la dificultad de hacer estimaciones cuando existe un evento tan poco usual como el que ocurrió el año pasado que nos mueve todas las bases todos los modelos para abril estamos previendo 83.000 unidades es muy probable que de nueva cuenta nos quedemos abajo de lo que cierre el mercado y con ello nuestra expectativa está volviendo a los niveles de un millón cincuenta mil unidades ubicándola en este momento en un millón cuarenta y nueve mil doscientas setenta y cinco unidades con lo que habría un incremento del diez punto cinco por ciento respecto del cierre del dos mil veinte únicamente apuntar que la estimación original para el dos mil veintiuno que compartimos con ustedes fue de un millón cincuenta y cinco mil novecientas unidades y que con la marcha negativa con la que arrancó el año en el primer bimestre la habíamos disminuido hasta un millón treinta mil unidades ahorita la estamos por los resultados de marzo ubicando ya más cercana a lo que había sido la estimación original de todos modos y redondeando lo que les comentaba en cuanto a expectativa ustedes pueden observar que aún con una perspectiva favorable el año dos mil veintiuno estaría sobre arriba de un millón cincuenta muy lejos de los niveles del dos mil diecinueve que cerramos con un millón trescientas diecisiete mil unidades y por lo tanto lejos de poder afirmar que se haya revertido el efecto de la crisis seguimos en crisis y los números así nos lo están demostrando muchísimas gracias Oscar te dejo la conducción de lo que